Desde Gualaquiza, de Nava Producciones En tu corazón Junto a Helico Amazónico Para ti Ay que bonita que te ves, con tus ojitos pintadas Ay que bonita que te ves, con tu boquita pintada Como quisieras el ladrón, para robar tu corazón Para tenerla junto a mí, así dueñarme de tu amor Como quisieras el ladrón, para robar tu corazón Para tenerla junto a mí, así dueñarme de tu amor Que bonito Junto a Y Nava Producciones Como dice, como dice, como dice En tu corazón Habla esta canción Ay que bonita que te ves, con tus ojitos pintadas Ay que bonita que te ves, con tu boquita pintada Como quisieras el ladrón, para robar tu corazón Para tenerla junto a mí, así dueñarme de tu amor Como quisieras el ladrón, para robar tu corazón Para tenerla junto a mí, así dueñarme de tu amor Como quisieras el ladrón, para robar tu corazón Como quisieras el ladrón, para robar tu corazón Para tenerla junto a mí, así dueñarme de tu amor Ponte pilas de Nava Seguimos conquistando corazones Y eso va Y eso va Para todo el mundo Y en la Amazonía Junto Ganas Y mucha alegría Eso El Ico Amazónico 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 CC por Antarctica Films Argentina